En Nicaragua no es el momento para realizar ninguna negociación con el gobierno, afirma Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio, al referirse al tema de las reformas electorales que podrían ser discutidas en los próximos meses. En estos últimos dos años no existe ninguna referencia en cuanto a lo actuado por el gobierno de Nicaragua que nos indique que existe la voluntad política para que la oposición pueda esperar que en un proyecto de reformas electorales que venga del gobierno de la república incluya aspectos que verdaderamente permitan tener garantías en un proceso electoral. En otras palabras, no podemos esperar nada bueno, no podemos esperar cambios que verdaderamente coadyuven a que un proceso electoral en Nicaragua sea verdaderamente creíble y con garantía para los votantes de un proyecto de reforma electoral que venga del gobierno. Ante esa situación, en la Unidad Patriótica por el Cambio, consideramos que no es el momento para realizar ninguna negociación con el gobierno. En este sentido, como te decía, las acciones que han venido del gobierno solamente son represivas y acciones igual que coartan todas las libertades públicas. Por lo tanto, en todo caso, lo que a la oposición le queda en este momento es tener beligerancia en todo lo que podemos llamar resistencia cívica. Betanco agrega que no es nada oficial por parte del gobierno la discusión de dichas reformas. Que hasta el momento no existe un planteamiento formal o oficial de parte del gobierno en relación al tema de las reformas electorales. Lo que existe son versiones extraoficiales de que existen intenciones del gobierno de realizar un proyecto de reformas electorales, el cual se canalizaría a través de la Asamblea Nacional, posiblemente en julio, y posteriormente en octubre nombrar nuevos magistrados. Entonces, en principio, es importante no perder de vista esto, de que no existe todavía nada formal, sino que algo extraoficial. Noticias 12, Darni Tellez.